El cantante cubano Eblismay Valdivia Díaz, más conocido como El Boni, ha compartido emocionado la noticia de la adquisición de su primera casa en Miami a través de las redes sociales. En un video publicado en su cuenta de Instagram, se le puede ver recibiendo las llaves de su nuevo hogar junto a una agente inmobiliaria, seguido de una celebración donde destapa una botella de champán. La empresaria encargada del proceso expresó sus felicitaciones al cantante por alcanzar esta importante meta y se mostró agradecida por haber sido parte de este logro. Felicidades Boni por esta gran meta cumplida, disfruta mucho tu casa, gracias por dejarme ser parte del proceso de cumplir esta gran meta, la primera de muchas más, comentó. Tras el anuncio, El Boni ha sido inundado de mensajes de felicitaciones por parte de sus seguidores y amigos en la publicación, quienes expresan su alegría y buenos deseos. Comentarios como, que bueno, me alegro mucho, felicidades, a disfrutar, el Boni ya no está pasmado, eso es, lo mejor de lo mejor, y, que bonita, es preciosa, reflejan el apoyo y la satisfacción de su comunidad ante este logro personal. Gracias. 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 Gracias.